Hace muchos años, hablando un día con Enrique Sileri Gibson, a la sazón director de la revista Caretas, le dije que en la carátula del último número habían escrito apendicitis con C, perdón, con S, le dije que habían escrito apendicitis con S. Un error en el cual me había reparado Sileri, ¿no? Entonces, le dije, fíjate esto, ¡ah! Efectivamente, aquí está el error. Me dijo, pero no importa, ¿cómo que no importa? No, no importa, ¿y por qué no importa? Porque nadie se va a dar cuenta. Pero le dije, pero si está en la carátula. Sí, pero nadie se va a dar cuenta. Y no, le restó completa importancia. Bueno, y lo peor es esto, ¿no? Que efectivamente nadie, o casi nadie, se dio cuenta del error. Entonces, claro, uno también, digamos, o mejor dicho, la gente de las redacciones, en los diarios, en las revistas, etcétera, también comparten, ¿no?, esta ignorancia ambiente, y entonces no se esmera ni se esfuerza para corregir el dislate, ¿no? Pero claro, si nadie se va a dar cuenta, entonces, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, pues, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Claro que no puedo admitir eso, pero es así. Insisto, si esta exigencia de escribirme mejor no tiene residencia en el propio escribiente, entonces, seguirá siendo cierto, como ya lo decía hace muchísimo tiempo Ángel Ganivé, que la lengua castellana es una capa que la mayoría lleva arrastrando. Vamos a hacer aquí el primer corte y ya regresaremos.